Y muy buenas sean todos bienvenidos aquí Torbellino comentando Y aquí estamos en un nuevo video de Donkey Kong Country Vamos a darle A ver Me encantan estos niveles de 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 las cuevas Los de los otros no me gustan mucho Los de Industria Me encuentro feo Pero bueno A ver si podemos llegar acá Llegamos A ver a ver Ya tenemos que hacer Kong Después de la banana Ahora Después de la K No me joda Malísima De perro De perro, de perro, de perro Buena, buena Quiero intentar algo Voy a subirme de nuevo Creo que hay algo ahí No sé por qué Mi instinto me dice que hay algo Espera que se vaya para allá Ahora, ahora, ahora Bueno, buena Mi instinto Me dice que había algo ahí Pero no No se puede llegar No se puede llegar No se puede llegar Traicionera Traicionera Traicionera, serpiente Sube, sube, sube Buenísima Odio esos pájaros que tiran Cosas Cuidado con las serpientes Traicioneras Como siempre Ya, aquí bajamos Por acá Muere, serpiente Traicionera Juga, serpiente Oh, corre, corre, corre Uy, uy, qué onda este nivel No hay ninguna serpiente Bueno, no Vamos más Allá abajo hay un frasquito De... No, me joda Uy, uy, uy Uy, la serpiente Direcionera Cuidado, cuidado Uy Cuidado, cuidado Uy, no Me joda Volví a la serpiente Ah, tenemos muy pocas vidas Cuando terminamos Nivel anterior De perro Tenemos que hacerla No, que se puede Bueno, no más No importa un huevo No importa un huevo La ca Total, es súper difícil Conseguir todas las letras Uy Cuidado, cuidado Buenísima Salta, salta Bueno, venga Cuidado aquí Buenísima Tira para el otro lado Bueno, buena Saltamos acá Saltamos acá Bajamos la liana Cuidado que aquí viene una serpiente Esta sube Corre, corre, corre Buenísima 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 Vamos bien Vamos súper Vamos joya Esta parte es difícil Ahora, ahora Buenísima Vamos bien Vamos súper Cuidado aquí No hay nada por acá No, no hay nada Cuidado, cuidado Buenísima Tengo que esperar Tengo que llegar Antes de Antes que la serpiente Uy Uy Ahora, ahora, ahora Corre, 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 corre Buenísima Buenísima Ahora No, me joda Muerte maldito Uy, buena, buena, buena La mitad, la mitad Uy Uy Uf Buenísima Uy Uy Casi, casi Me muero Vamos que se puede Los viejos guatones Vamos, vamos Uy, viene un viejo guatón Ayuda Auxilio Ayuda, auxilio Salto, salto Buena, buena Buena, buena Este viejo guatón A ver, a ver Aquí baje, aquí baje Ahora 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 No Malísima Viejo guatón Maldito Vamos, vamos Buena, buena Súper, súper Joya, joya Muerte maldito Buenísima Que se muera, que se muera Muerte maldito También Ahora Buena, buena Matamos a este Matamos a este Uy, casi, casi Casi me muero Demoró, demoró un poquito Ahora Salto Salto Buenísima Justito Justito, justito Buenísima Muerte tú Ahora 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 Buena, buena, buena Cuidado con este Un liente Un liente Cuidado con el liente Buena, buena, buena A ver, a ver ¿Cuándo lo hacemos? Ahora Buenísima Uy, un liente Maldito liente Maldito liente Bueno, bueno, bueno Lo matamos Uy, tengo miedo Tengo miedo Uy, uy No Estábamos Estábamos Súper cerca De la gloria Bueno Va, aunque se puede Si hablo Hablo menos Del usual Es porque Estoy súper Concentrado Es por eso Más que nada Para que no se asusten Bueno, bueno Májate Maldito Vamos, vamos Buenísima Muerte tú Tú también Uy, uy Casi no lo logro Buena, buena Muérense Muérense A ver Ahora 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 Buena, buena Tomamos Divi Muerte tú Ahora Uy Uy, no me jodas Lo hicimos mal Buen Todo mal Vamos, vamos Que tenemos 5 vidas Está durísimo esto Buena, buena, buena Muerte tú Liante, liante No, no, no ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Buena, buena Ahora sí Ahora sí Perfecto, perfecto Vamos, vamos Muerte tú Tú también Avispa Muerto, muerto Ahora Buenísima Muerte tú Tú también Por mirar Por mirón Buena, buena Buenísima Ya Ahora 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 Bueno, bueno Yo con el liante Muerte, muerte Muerte, muerte Muerte Ahora Buenísima Aquí hay un liante Creo No El liante Buen, buena, buena Aquí Este está difícil Ahora Buen, bueno Buenísima Buenísima Ay, no me joda Y está tirando cosas Todo el rato No me joda No Maldito Maldito Tirando cosas Todo el rato Tenemos que llegar Con los dos Ahí Qué maldito Como lo odio Hijo de su madre Hijo de su madre Hijo de su madre Vamos 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 Aquí se puede Muerte tú Tú también Ahora Cuidado con estos tipos Que son liantes Buen, buena Buena Por fin una vida Menos mal Uy Uy Buenísima Lo matamos Ahora 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 Buena, buena Cuidado con el liante Que hay aquí No me joda Porque salte Bueno Muelete A ver Ahora Uf Cuidado con el liante No Está difícil Maldito Escupitajos Que no lo puedan Vamos Que se puede Vamos Vamos Uy Uy Se me olvida Esto More tú Como los odio Lo daría un estofado Por Molestarme Tanto Buena Buena Ahora Que si no lo logro Pero lo logramos Vamos Vamos Concentración máxima Vamos Vamos Buenísima Bien Vamos Bien Vamos Joya Vamos Joya Ahora 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 Cuidado Uy Maldito Leante Maldito Ahora Buenísima 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 Lo hicimos Perfecto Bueno Bueno Estamos Al borde De la gloria Al borde De la gloria Al borde De la gloria Cabro Uy No me joda Uff Buenísima Ya a ver Si lo podemos Hacer Sin morir Uy No lo pudimos Hacer Pero bueno Buenísima Lo logramos Si Y tenemos Checkpoint Que hermoso Que hermoso Que hermoso Buenísima Buenísima Gracias Candy 51% La mitad Del juego Y Nada Gente Espero que les haya gustado El video Y si es así Déjenme ahí un like Que lo vea Un like Enorme Del parte De Donkey Kong Y Si no están suscritos Por favor Suscríbanse Que se me ayudaría Muchísimo Y Nada más Nos estaremos viendo En un próximo video Hasta la Próxima